Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, friqueros de Digimon? Vamos hoy a conocer nuevos detalles del nuevo anime que, como sabéis, se va a estrenar este 3 de octubre en Japón, este Digimon llamado Digimon Ghost Game. Vamos a ver el tráiler que ya salió, bueno, el tráiler o este pequeño teaser, que ya salió durante las vacaciones, que yo estaba por ahí fuera de mi casa, así que ya lo vi, o sea que para mí no es nada nuevo, pero sí lo vamos a ver todos. Vamos a opinar un poquito a ver qué es lo que aparece, qué es lo que más nos llama la atención. Yo la verdad es que estoy muy muy contento con lo que vi, creo que, no sé, me da un pálpito de que esta serie me va a gustar muy mucho, pero luego ya sabemos cómo es Toy Animation y puede que nos la líe, así que vamos a ver el tráiler, vamos a verlo entre todos y luego ya comentamos y os leo un poquito sobre la sinopsis de este nuevo anime y un poquito más sobre esta nueva historia que va a englobar a estos 3 personajes principales que por ahora sabemos que serán 3 protagonistas, muy al estilo de Digimon Tamers, así que vamos a ver el tráiler o teaser y luego ya hablamos, a ver qué tal. Vale, hemos visto por ahí el reloj de más, tenemos a Clockmon, creo que se llama así este Digimon, que hace algo turbio en el tráiler, como podemos ver, está como robándole el tiempo a alguien, a un personaje, luego tenemos que ir a los 3 protagonistas y vemos a Gamamon en esa escena que parece, bueno, parece 3D, lo que creo que luego han comentado que es que estaba como muy bien dibujado, no sabemos, tiene pinta de que sea la secuencia de cuando vaya a evolucionar. También en el póster se habían revelado algunos brazos de muchos Digimon que aparecen por ahí y parece ser que van a usar Digimon de toda la vida que conocemos, que no va a ser un poco como se hizo con Digimon Admon, que eran una subespecie, una subcategoría de los Digimon, así que no sé, pinta bien. Yo, como os digo, me parece muy muy chula la serie, me gustan mucho los diseños de los personajes y también por la sinopsis que he podido ver, me gusta bastante lo que por ahora está saliendo, así que vamos a ver qué tal se nos da esta nueva serie, esta nueva franquicia de Digimon. Yo intentaré todos los domingos, una vez que vea el capítulo temprano, hacer un vídeo opinión sobre lo que me ha parecido cada capítulo, porque como os digo, no sé, me transmite muchas cosas. Así que vamos a ver aquí en la página web, gracias a Crunchyroll, que tiene toda la pinta de que van a también a emitir este anime con subtítulos en español, porque como sabéis, pues no va a estar en español por ahora, no sabemos si Selecta algún día se animará. Así que os leo por aquí que Digimon Ghost Game va a ser el nuevo anime de la franquicia de Digimon, concretaba recientemente su estreno y ahora nos deja un primer trailer, que es el que hemos visto ahora mismo, y el anime se estrenará el día 3 de octubre en Fuji TV. ¿Esto qué significa? Que una vez que acabe Digimon Adventure 2020, este reboot que estamos teniendo, vamos a tener esta nueva serie, o sea que va a estar seguida una de otras. Esto es muy... hace mucho tiempo que no ocurría, ¿vale? Siempre hemos tenido un parón entre una franquicia y otra, así que eso es muy buena señal por parte de Toy Animation, y no sabemos si habrá luego secuela o habrá otro reboot de Digimon Adventure 02, no lo sabemos. Vamos a ver ahora el reparto, ¿vale? Que tenemos a Mustumi Tamura como giro a Manokawa, ¿vale? Perdonad por mi... por mi japonés. Luego también tenemos a Miyuki Sawashiro como Gamamon, que va a ser el Digimon protagonista con este giro, ¿vale? Que a mí me gusta mucho. Su diseño ya simplemente porque no tiene esas Googles o esas gafas, que a ver, que a mí me gustan. Pero bueno, para que también tengamos otro personaje líder, digamos, de la franquicia como Masaru, ¿no? Que Masaru sí que obtuvo demasiado hate y tuvo muchos problemas por eso, porque no era un líder porque no tenía las gafas. Y hemos visto en otros productos de la franquicia que no necesitas tener gafas para ser un líder de Digimon, ¿vale? Así que por eso estoy muy contento. Tenemos a Yu Kobayashi como Ruritsuki Yono, ¿vale? Luego tenemos a Kazuya Nakai como Angoramon, que es el Digimon este así tipo Bigfoot, muy grande, que a mí me gusta mucho. Luego tenemos a Kira Ishida como Kiyoshiro Higashitari, perdón, Higashimitari, madre mía. Este por ahora es mi personaje favorito. También vimos en el póster que se anunció que al principio salía sin la venda que tiene en la mano. Así que no sabemos si es que le pasa algo o han querido hacer un rediseño del personaje. Y luego tenemos a Yu Shimamura como Jellymon, que es el Digimon de este muchacho, que por primera vez también tenemos un humano chico que tiene un compañero Digimon hembra. Aunque digan que no tienen sexo, este Jellymon tiene toda la pinta de que es una chica. Pero bueno, no sabremos. Os voy a leer la sinopsis de la serie. En un futuro relativamente cercano se ha desarrollado una nueva tecnología. En las redes sociales corren los rumores sobre un extraño fenómeno desconocido llamado hologram host, ghost. O fantasma holograma o algo así. Hiro Amanokawa es un estudiante de primero de secundaria que activa un misterioso dispositivo llamado Digibice que le dejó su padre. Recordemos que esta serie va a estar centrada, creo que el Digibice es el Vital Brazalete, la pulserita esta de hacer deporte y demás, así que será como un anime enfocado para vender esto. Podría ser. Hasta que no lo veamos, pues no lo sabremos. Como resultado es capaz de ver criaturas desconocidas llamadas Digimon que son invisibles para la gente común. Desde el día en que conoce a Gamma Mon, un travieso Digimon que le ha confiado su padre, se ve envuelto en una serie de fenómenos extraños. El hombre cose bocas que roba el tiempo de los humanos. El hombre momia que deambula por la noche y secuestra a la gente. Los hologram ghosts están a nuestro lado y van a por nosotros. Esto es una historia sobre la otra cara del mundo que nadie conoce. Junto con Gamma Mon y sus amigos, Hiro se adentra en el misterioso mundo de los Digimon. Vale, pues a ver, según leemos en esta sinopsis, esta serie de Digimon va a estar centrada en Digimon, obviamente, los que ya conocemos, pero parece ser que los Digimon van a ser como hologramas o fantasmas que solamente aquellos que tienen el dispositivo van a poder verlos o reaccionar a ellos. No sé, pinta muy interesante. Yo creo que también va a tener cierto toque de terror, por lo que hemos visto, al menos el tráiler se ve muy tétrico, muy creepy, que para Digimon eso sí es cierto que ha tenido algunos episodios así, un poco de esta forma, pero nunca ha sido un anime tan, tan, tan oscuro, o al menos una temporada centrada solamente en eso. Así que yo tengo muchas, muchas, muchas ganas. El tráiler me deja con la boca abierta y no sé, si tiene ese tinte de toque de terror, que yo soy amante de eso, me va a molar mucho. Y luego tenemos al equipo principal anunciado, que tenemos como concepto original a Akiyoshi Hongo, el diseño de los personajes, Tenja Jabuno, que ya sabemos que también va a sacar un manga sobre este Digimon, ¿vale? Diseño original de Digimon, Kenji Watanabe, o sea que tenemos al autor, al protagonista de los diseños de los Digimon, muy buena, muy buen dato ese. Cooperación en planificación, tenemos a Tenja Jabuno y a Hiroshi Izawa, composición de la serie, Masashi Shogo, dirección, Masatoshi, Yoka y Masato, Mitsuka. El diseño de los personajes, Mariko Ito, el diseño de los Digimon, Takeru Shinozuka, se refiere a la serie, ¿vale? Porque originalmente están hechos por Kenji Atabuno, y por... Yabuno, perdón, y por Kenji Watanabe, pero estos dos chicos, creo que son, ¿no? Mariko Ito y Takeru Shinozuka, son los que lo han diseñado para el anime, ¿vale? Porque tienen cierta diferencia. En dirección de arte tenemos a Mai Ichioka, Biou, en arte, Toshitaka Amada, la música es de Sachi Otani, y la producción es de Fuji Television Network, Yomiuri Adversing a Genji, y Toei Animation, ¿vale? Y nos dejan el póster, como os digo, con las manos de estos Digimon que vemos a ir, que vamos a ver en esta serie. Hay muchísimos conocidos, tenemos a The Vimon, a Ogremont, a Parrotmon, hay muchísimos Digimon muy, muy chulos. Así que, perdonad por los golpes, pero los vecinos no tienen otro momento que ponerse a pegar golpes ahora, tan de horas. Así que nada, esto es lo que conocemos ahora mismo sobre esta serie. Tengo muchísimas ganas de que llegue el 3 de octubre para poder echarle un vistazo y disfrutar de Digimon. Digimon está más vivo que nunca, no dejamos de sacar cosas, también hay anunciada secuela de Kizuna con Digimon 02. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, like, lo compartís, os suscribís, activáis la campanita y sobre todo me comentáis por aquí abajo si tenéis ganas de este anime. Si no, qué os parece este tráiler, os gustan los personajes, no os gustan, qué creéis que va a pasar en este anime de Digimon. Yo tengo muchas, muchas ganas, así que esperemos que pronto llegue este 3 de octubre y podamos disfrutar todos de este anime. Así que nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!